¿Nos puede abordar en qué consiste en las reservas que se van a proponer en el marco de la Comisión de Puntos... Bueno, hay una reserva que propone cambiar los criterios para que se adopten sentencias en el tribunal, diferente a cómo está la iniciativa y el dictamen, el proyecto de dictamen. Y ya hay otra para agregar un texto de acciones afirmativas en una parte del artículo 41. Y hay otra para agregar en un transitorio ciertos plazos para el inicio del siguiente periodo electoral, donde ya entrarían en vigor reformas como esta, y para calificar de actos anticipados o no las expresiones que se den dentro de un plazo determinado. En eso consisten esas tres que tengo hasta ahora, pero puede haber más. En el caso de los colectivos que han protestado por la paridad de género de las facultades que le quitan al tribunal, ¿se va a modificar, diputado? No se le quitan facultades al tribunal, se le propone un nuevo criterio para resolver. El objetivo es que no ponga sanciones que no están en la ley, y que no adopte procedimientos que no están en la ley, que no cree normas jurídicas, que esa se las reserve al Congreso de la Unión, exclusivamente eso. En lo de las acciones afirmativas, uno de los grupos parlamentarios lo incluyó para darle al Congreso la facultad de legislar en la materia. Hoy no la tiene. Han sido tribunales y el Poder Ejecutivo quien ha impulsado esas acciones que tienden a modificar el contexto de vida de grupos minoritarios. Nada tiene que hacer, por ejemplo, el tribunal electoral en asuntos de paridad de género, de acciones afirmativas para grupos minoritarios en las escuelas o en los centros de trabajo. Esa no sería materia electoral, nomás está pensando en lo que sucede en el Congreso y en los partidos políticos. No, debe ser la ley federal para todo el país la que establezca mínimos básicos para los grupos minoritarios, condiciones para participar en los diferentes eventos, ámbitos sociales de la vida de todo el país. le corresponde de manera natural y propia, de manera con un sentido lógico constitucional, al Congreso del país, pues legislar en la materia. ¿Pero por qué la carrera entonces de estos grupos colectivos? Pues yo creo que es una lectura que no ha sido bien elaborada y también porque las redes sociales y también en los medios y los comentarios pues llevan una inercia que lleva a otro tipo de lecturas, pero lo que le estoy diciendo es la interpretación que se puede hacer de la iniciativa y del dictamen. Y cuando reanudemos esto, ustedes, ojalá y tengan la paciencia de esperarse y aguantarnos, verán la discusión como aclara todos estos aspectos. Diputado, ¿se ha llegado a decir que esto sería un reproceso en materia de paridad de género al interior de los partidos políticos? ¿Qué diga al respecto? Pues no, hasta ahora no hay ninguna disposición en la ley que establezca, más que en la Constitución respecto del gabinete y en los cuerpos colegiados, que establezca el gran principio de paridad como tal, como una norma constitucional vigente para todos los ámbitos de la vida social y tampoco las acciones afirmativas que han sido impulsos que ha tomado los tribunales y a veces el Ejecutivo y a veces los propios partidos políticos, ahora quedarían en la ley. Por lo que hacen los plazos que estaba comentando de la Reserva en un artículo transitorio, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Entraría en vigor en el proceso electoral 2023-2024? Esa es una reserva que vamos a discutir y a votar. Déjeme decirle de memoria que consiste en que se establezca que el periodo electoral comenzaría para la elección más grande, la que abarca los 300 distritos del país, la de Presidente de la República, en septiembre y las demás en noviembre. Esa es una propuesta. Y que se entiendan actos anticipados de campaña aquellos que se pronuncian dentro de los 30 días anteriores a las pre-campañas. Esa es la propuesta. Nada más reserva. Todavía no está votado nada. ¿Cuáles son los partidos o partidos que se forman? Nos comentaba que son seis los grupos parlamentarios. El que no participó en esta iniciativa es el Partido Movimiento Ciudadano. ¿Y los que están de los seis que sí están de acuerdo con eso? Pues sus coordinadores firmaron la iniciativa y la firma de los coordinadores pues implica que hay un respaldo importante. Pues yo creo que cada coordinador está muy preocupado porque todas estas dudas que ustedes tienen, por ejemplo aquí, queden disipadas hacia el interior de cada grupo y en eso están. Y bueno, pues en aras, como dije hace un momento, ya fuera, ya durante el receso, en aras de llegar a un consenso mayúsculo que pudiera llevarnos hasta la unanimidad, están haciendo un esfuerzo los coordinadores de los grupos parlamentarios que para eso está. Su función es precisamente inducir acuerdos políticos dentro del Congreso. ¿Pero no hay un partido, Acción Nacional, parece que se critica ayer que se mencionaba que tenía algunas objeciones o tenía algunas propuestas para marcar? Que yo sepa no, pero yo no le puedo declarar por Acción Nacional. ¿Usted no sabe que sea Acción Nacional o que tiene que partir? Yo hice una exploración telefónica hace rato ratificando invitaciones y no encontré mayores problemas, pero sí la preocupación de, déjeme usar la palabra, planchar todo internamente cada grupo parlamentario. ¿Reversan en una hora? Espero. ¿Espera la lectura? ¿Sería mañana o el jueves? También el calendario, ustedes de la mesa directiva. Pero espérense que lo tenemos aquí, está adelantado.